Buenos días a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el tema cocientes notables y vamos a ver el caso 2. En este caso la división que vamos a encontrar para que sea un cociente notable debe tener esta estructura, es decir, debe ser una división de binomios en donde abajo los términos no deben tener exponente y arriba los exponentes de los dos términos deben ser iguales. Además para hacer el caso 2 los dos binomios deben ser sumas y ahora el exponente de los términos que están arriba como dividiendo debe ser un número impar porque si es un número par entonces no sería un cociente notable de este caso. Además el exponente n representa el número de términos que va a tener nuestro resultado y en nuestro resultado los signos van a ser de forma alternada los signos más, menos, más, menos, de forma alternada. Entonces veamos ahora unos ejemplos. Nos dicen, hay el cociente de las divisiones. La primera división, lo primero que tenemos que hacer es determinar si es un cociente notable. Para eso podemos ver que si se trata de una división de binomios abajo los dos términos no tienen exponente arriba los dos términos tienen exponente pero los exponentes son iguales entonces si cumple con la estructura y ahora los dos binomios son positivos entonces si podría tratarse del caso 2. Ahora solo falta una condición más de que el exponente tiene que ser para el caso 2 un número impar y como ustedes pueden ver el exponente es 8 y 8 es un número par por lo tanto esto no es un cociente notable la respuesta sería no es cociente notable por lo tanto no se puede determinar su cociente o su resultado directamente veamos ahora un segundo ejemplo en este caso de nuevo lo primero que tenemos que hacer es determinar si es un cociente notable la primera condición es que sea una división de binomios y si es una división de binomios abajo los dos términos no deben tener exponente y efectivamente no tienen exponente arriba los exponentes deben ser iguales y si son iguales ahora los signos de ambos binomios tienen que ser suma para que sea del caso 2 y en este caso si son sumas y además los exponentes tienen que ser un número impar en este caso 5 es un número impar por lo tanto cumple con todas las condiciones y si sería un cociente notable del caso 2 entonces procedemos a desarrollar esta división y calcular el cociente lo que vamos a hacer es primero trabajar con el primer término que sería la letra t lo que vamos a hacer es copiar la letra t pero a su exponente le vamos a restar 1 entonces nos quedaría t a la 4 y ahora lo que vamos a hacer es escribir la letra t y los exponentes le vamos a ir restando 1 a 1 hasta llegar al exponente 0 nos quedaría de la siguiente forma ya tenemos t a la 4 el siguiente t a la 3 t a la 2 t a la 1 y t a la 0 una vez que llegamos al exponente 0 terminamos con ese término ahora trabajamos con el segundo término que sería nuestra letra y en este caso y lo mismo vamos a hacer solo que con la letra y por ser nuestro segundo término vamos a empezar con exponente 0 y lo vamos a escribir aquí al lado de nuestro primer término entonces escribimos y a la 0 y ahora el siguiente término tenemos que escribir la letra y pero con exponente aumentando en 1 entonces sería aquí y a la 1 el que sigue y a la 2 el que sigue y a la 3 y el último y a la 4 el primer término vean que va disminuyendo y el segundo término va en aumento 0 1 2 3 4 ahora solo nos faltaría escribir los signos en este caso los signos se escriben de forma alternada más menos más menos más menos el primero siempre va a ser positivo como el primero es positivo entonces lo podemos dejar así sin signo porque cuando no tiene signo se sabe que es positivo el siguiente si tenemos que escribirlo negativo el siguiente más menos más entonces este sería nuestro cociente de esta división pero aquí podemos todavía desarrollar las potencias con exponente 0 y con exponente 1 entonces el t a la 4 copiamos igual pero este y a la 0 nos va a quedar 1 recuerden que cualquier número o letra o expresión que esté elevado al exponente 0 nos va a quedar como respuesta 1 y 1 multiplicado por t a la 4 nos queda simplemente t a la 4 escribimos el signo menos t a la 3 escribimos igual el y a la 1 lo podemos escribir simplemente como la letra y porque recuerden que cuando no tiene exponente se sobreentiende que el exponente es 1 copiamos el signo más t a la 2 y a la 2 signo menos el t a la 1 también solo como t y a la 3 más el t a la 0 nos va a quedar 1 multiplicado por y a la 4 nos queda solo y a la 4 entonces esta ya sería nuestro cociente final y la respuesta a esta división veamos ahora un último ejemplo en este caso de nuevo lo primero que tenemos que hacer es determinar si es un cociente notable pero cuidado aquí que vayan a pensar ustedes que como es 64 no es un cociente notable en este caso el 64 lo tenemos que dar forma de potencia como necesitamos m4 abajo y m4 arriba también entonces este 64 lo vamos a convertir en un 4 elevado a la 3 4 a la 3 nos da 64 ahora si podemos ya empezar a verificar si se trata de un cociente notable lo primero que tenemos que hacer es ver si son binomios y a simple vista podemos ver que si son binomios arriba y abajo ahora tenemos que ver que los términos que están abajo no deben tener exponente y no tienen exponente y arriba los dos términos tienen que tener exponente igual en este caso si son iguales sus exponentes 3 para ambos términos ahora ambos binomios tienen que ser suma para que sea del caso 2 binomios sumándose y por último el exponente debe ser un número impar en este caso el exponente es 3 y 3 es un número impar por lo tanto cumple todas las condiciones y se trata de un cociente notable del caso 2 entonces procedemos a calcular el cociente vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior vamos a trabajar primero con el primer término que en este caso es la letra m escribimos la letra m pero al exponente le vamos a restar 1 entonces nos quedaría m a la 2 luego tiene que ir bajando el exponente hasta llegar a 0 m a la 1 y m a la 0 una vez que llegamos a exponente 0 terminamos con ese término ahora vamos a trabajar con el segundo término que en este caso ya no es una letra sino un número el número 4 pero operamos de igual manera como es nuestro segundo término vamos a empezar ahora con exponente 0 y lo escribimos aquí al lado entonces sería 4 elevado a la 0 y recuerden que como es nuestro segundo término este va a ir en aumento 4 a la 0 aquí al lado 4 a la 1 y aquí al lado 4 a la 2 entonces ahora simplemente faltaría colocar nuestros signos en este caso es positivo el que sigue tiene que ser negativo el que sigue positivo porque siempre es para este caso de forma alternada además en este caso recuerden que el exponente indica el número de términos en este caso el exponente es 3 y por eso es que tenemos 3 términos en el caso anterior el exponente era 5 y por eso teníamos 5 términos en el resultado 1 2 3 4 y 5 y de nuevo aquí podemos operar las potencias con exponente 0 y con exponente 1 el ma2 copiamos igual el 4 a la 0 nos va a quedar 1 recuerden que todo número elevado a la 0 nos queda 1 multiplicado por m a la 2 nos queda simplemente m a la 2 signo menos el m a la 1 lo podemos copiar simplemente como m lo mismo con el 4 a la 1 signo más m a la 0 nos queda 1 multiplicado por 4 al cuadrado nos queda solamente 4 al cuadrado y 4 al cuadrado es 16 ahora aquí m por 4 sería lo mismo que decir 4 por m entonces lo podríamos escribir como 4 por m y este sería nuestro cociente de esta división muy bien eso sería todo muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video